Mami, esta feria mola un montón, hay muchos brillitos para morder. Japi, para, estoy trabajando. No, esto es mío. ¿No obedeces? Pues se acabó. ¿De verdad crees que así se puede trabajar, grabar y editar vídeos? Pues esto es con lo que tengo que lidiar todos los días. Pero como la amo, pues me da igual. Hola, soy Carmen y estás en Carmina DIY. Si es la primera vez que pasas por aquí, te doy la bienvenida. Y si llevas tiempo conmigo, muchas gracias por seguir aquí. ¿Que qué estaba haciendo mientras Japi trasteaba? ¿Quieres saberlo? Ven, acompáñanos en este maravilloso tutorial. Cuatro ideas que te van a encantar. Pero antes, que pase la intro. Primera idea o arbolito. Aquí tengo un cono de Porex. El tamaño da igual. Lo puedes hacer como tú quieras. Amaso y estiro un buen trozo de masa de modelar de secado al aire. Dejando un grosor como de unos 4 milímetros. Pongo cola blanca de carpintero por todo el cono. Envuelvo el cono con la masa de modelar. Quito el sobrante. Doy forma y aliso humedeciéndome mis manos en agua. Mira como lo hago. ¡Gracias! 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 Ya alisado con unas tijeras de precisión o punta fina, realizo unos cortes sin llegar al final. Es decir, sin cortar del todo. Formando unos triángulos invertidos alrededor de todo el cono. Es muy fácil. La segunda fila hago los cortes entre los huecos de la primera. Y así hasta llegar a la base del cono. ¡Fíjate! Llegó el momento de la travesura. ¿Crees que se puede trabajar así? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué opinas? Mientras se hacen los cortes, se levanta ligeramente hacia arriba la tijera para que el pico se separe de la base. Es un ligero juego de muñeca, pero debes hacerlo con mucha suavidad. ¡Gracias! 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 Una vez terminado, puedes pintarlo como a ti te guste. Yo lo hago con un spray plata cromado. Pongo un poco en un vaso y le paso el pincel. También puedes pasarle el spray directamente. Así queda muy chulo, pero le voy a dar unas pinceladas con un acrílico transparente con purpurina plateada, para darle más brilli brilli. Y aquí lo tienes. Segunda idea o arbolito. Ahora trabajo con un buen bloque de masa de modelar desecado al aire. Amaso y estiro. Pongo unos palitos para que quede un grosor de medio centímetro aproximadamente. Hago una plantilla de un arbolito bien lindo. Se trata de ir recortando con un cúter por todo su alrededor y descartar todo el sobrante. Fácil, ¿verdad? Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo. ¿Te has suscrito ya? No, todavía no. Venga, dale al botoncito rojo que hay bajo el vídeo que me encantaría volver a tenerte por aquí en mis próximos vídeos. ¿Ya lo has hecho? ¿Sí? ¿Ya? ¡Gracias! 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 Una vez hecho, aliso con agua para quitar imperfecciones. Pongo un plástico en una bandeja para poder desplazarlo. La superficie donde lo pongas da igual. Lo importante es el plástico para que no se te pegue y rompa tras secarse. Una vez seco, lo pinto con acrílico blanco, solo por una de sus caras, y lo hago con esponja para dar textura. Aquí tengo un trozo de madera contracolada. Estos son unos papeles de scrap, pero tú puedes usar lo que quieras, cartulinas, servilletas, fotocopias... Lo que tengas a mano. Con ellos voy a forrar la maderita. Los pego con cola blanca de carpintero. Dejo unos milímetros alrededor para tapar el canto de la madera y corto el sobrante. Una vez hecho, acoplo, centro y pego con cola blanca de carpintero el arbolito a la base de madera decorada, como ves en pantalla. Sigo decorando la base del arbolito con unas piñitas. Las pego con silicona caliente. Esto es opcional. Tú puedes poner cualquier cosa que te apetezca, guste o tengas a tu alcance. Estos son dos frutos secos, los cuales pego con silicona caliente en la punta del arbolito. Mira, en un bol añado un buen chorro de cola blanca de carpintero de buena calidad, un chorrillo de acrílico blanco y un buen puñado de bicarbonato de sodio. Todo ello lo remuevo bien para hacer nieve falsa. Se trata de ir haciendo una pasta homogénea. No te doy medidas porque en mi caso quiero llegar a conseguir una pasta bastante espesa, que seque rápido. Voy añadiendo bicarbonato hasta lograr mi cometido. Hago bastante cantidad porque es para varios trabajos. De hecho, tengo que hacer mucha más. Esta pasta logra un efecto muy realista y tú determinas el grado de espesor. Es preferible dejarla reposar un poco para trabajar con ella y lograr el efecto deseado. Eso sí, haz la cantidad que necesites, porque pasados unos días se secará y nos servirá. Relleno este bote con la pasta porque así es más fácil ponerla sobre el arbolito y voy decorando hasta conseguir dejarlo nevado. También pongo nieve por las piñitas. Una vez seco, doy una mano con acrílico transparente con purpurina holográfica. Para rematar el trabajo, con cola blanca de carpintero le pego fieltro en la parte de atrás, así queda bien limpio y completo. Este cuadrito, si quieres, lo puedes colgar, pero yo lo voy a poner en un soporte plástico de objetos decorativos. Y así lo puedo poner en cualquier rincón de la casa. ¡Mira qué bonito queda! Tercera idea, borbolito. Preparo la masa como en la idea anterior y otro molde con una figura diferente, que recorto del mismo modo. Esta primera parte es igual a la segunda idea. Toma un buen trozo de masa de modelar de secado al aire. Amaso, modelo y aliso con un poco de agua hasta formar un taco rectangular, como estáis viendo. No es necesario que quede perfecto. Una vez a mi gusto, centro el arbolito ya seco y marco el tamaño de su base, para hacer un hueco en el taco. Fíjate. Pongo cola de carpintero en el hueco. Introduzco la base del arbolito. Hago un rollito de masa y unifico ambas bases alisando bien. Hago lo mismo en el otro lado y dejo secar. Hago lo mismo en el otro lado y dejo seco y dejo seco y dejo seco y dejo seco y dejo seco. Ya seco, pinto con spray plata cromado, como he hecho en el primer arbolito. Corto un trocito de fieltro y lo pego a la base para evitar roces indeseados. Decoro el arbolito con estas bolitas. Para ello, utilizo estos ganchos para bolas navideñas. El más corto lo amoldo y hago más pequeño para que la bola quede a la altura que quiero. Se trata de ajustar el gancho a la bola, medir dónde quiero que quede la bola y cortar el sobrante. ¡Gracias! 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 El largo solo tengo que colgarlo y ya está. Y aquí lo tienes. Divino, ¿no? Cuarta idea o arbolito. Hago un cono con una cartulina. El tamaño a tu gusto. No hay límites. Lo forro con film transparente. De nuevo, una placa de masa de modelar de medio centímetro aproximadamente. Con ella, envuelvo el cono. Corto el sobrante y cubro las partes a las que les falta masa. Modelo ya liso con agua hasta quitar imperfecciones. No debe quedar perfecto. Ahí es donde realmente se ve el hecho a mano y su toque rústico. Esto es un cortador de galletas. Con él voy presionando sobre la masa suavemente hasta dejar el dibujo marcado y se forme el agujero. Lo hago alrededor de todo el cono. En la siguiente fila lo hago entre huecos y así sucesivamente hasta llegar abajo. Tú puedes hacerlo con la herramienta que tengas. Recuerda tener tu mano no dominante dentro del cono para sujetar mientras haces presión con tu mano dominante. Se deja secar, pero antes de que endurezca del todo, se saca el cono. Aquí tengo una estrellita que tenía de hace mucho tiempo hecha con masa casera. Recorto con cuidado la punta del arbolito para colocar la estrellita. Pongo cola blanca de carpintero, masa de modelar en la punta y acoplo la estrella. Acto seguido, bordeo con un poco de masa de modelar y la integro al arbolito y a la estrella alisando. ¡Gracias! ¡Gracias! Después pinto todo con acrílico blanco a toques con esponjita y los recovecos con la esponjita pequeña. Bordeo la punta del arbolito con hilo de yute. ¡Sorry! ¡Lo siento! ¡No se me grabó! Pero es muy sencillo. Doy unas vueltas con el yute y lo pego con una gota de silicona caliente. Tomo hilo de yute, dejo un trocito libre y doy unas vueltas sobre dos dedos. Cierro el círculo por la mitad con unas vueltas, anudo y corto formando un lazo. ¡Mira cómo lo hago! Pego el lacito en la punta del arbolito con silicona caliente. Para finalizar, le paso acrílico transparente con purpurina plata. Este arbolito lo puedes usar con luz y verdaderamente queda hermoso. Y aquí tienes la última idea. Bueno, ¿qué te han parecido estos cuatro arbolitos? ¿A que son un amor? Yo estoy encantada con ellos. Espero te animes y hagas alguno. Son súper fáciles de hacer. Te doy las gracias por haber pasado por el canal y por haber visto el vídeo. Espero que te haya gustado o al menos que te haya entretenido. ¡Un momento! No te vayas sin dejarme tu like y un lindo comentario. ¡Ah! Y suscríbete. Es gratis. No cuesta dinerito. Así me ayudarás mucho además de hacerme muy feliz. Y un último favor. ¿Qué tal si lo compartes en tus redes sociales y con tus amistades? Así llegará a más personas. Recuerda, Javi y yo te queremos un montón y te llevamos en el corazón. Y sí, ya llegó el momento de la despedida. ¿Cómo? Como siempre, mandándote un millón de besos y muchos abrazos. Adiós.